Muy bien, bueno Pablo, te he entendido que ya se hizo la presentación ante la jueza Rosa Delgado para pedirle una reprueba, o sea que se vuelva a tomar muestras de ADN, ¿eso es así? Sí, nosotros, las familias que representamos los querellantes, pedimos el viernes que se hagan nuevos allanamientos y se tomen nuevas muestras para empezar de nuevo, con mucha paciencia, mucha gente nos dice que como que están cansados de este tema y que hay que ir a fondo y ir por la fuerza pública. ¿Qué garantías ahí de que no va a pasar lo mismo? Ese sería el punto, a ver. Tendremos que esperar. La lección de las madres y de las abuelas y de muchos organismos de derechos humanos en la Argentina ha sido la paciencia y habrá que esperar. Yo viendo estas imágenes y las leímos y vimos algunas cosas en la semana, quería decir algo sobre el tema de este abogado ex juez Cavallo que está ahora patrocinando, representando a Ernestina Herrera de Noble. La verdad que hay que ser muy miserable para hacer lo que están haciendo, lo que está haciendo su estudio jurídico. En lenguaje maradoniano, si querés, por lo que vimos recién y que cuenta abuelas, lo podés definir como un panqueque, lo podés definir, como decía Diego alguna vez, un sanguchito, porque decía que estaba siempre al lado de la torta. Lo podés definir de las maneras que quieras, pero hay que ser muy miserable para estar aconsejándoles a estos chicos que no vayan al banco de datos genéticos y someterlos al nivel de presión al que están sometidos estos chicos. Digo, él es el responsable de cualquier cosa que les pase a estos chicos, los están empujando a una situación emocional tremenda, cuando ya a esta altura me parece que les tiene que decir, chicos vayan, chicos ya no, vayan al banco de datos genéticos, pongan el dedo, sáquense una gotita de sangre y hagamos los análisis como corresponde. Claro que eso no lo van a hacer, Pablo, o sea, ya dieron muchas señales como para dar cuenta de que efectivamente no hay una voluntad, por eso quería preguntarte en este sentido si hay una crítica sobre la actividad de los peritos, si hay una crítica sobre la actividad de la policía, o sea, si el juzgado evaluó mínimamente cuáles son las fisuras por las cuales esto falló. Pero, por ejemplo, ¿qué se puede hacer si advertidos de que iban a sacarles la ropa o la posibilidad de que le iban a pedir la ropa? Ese es el verbo correcto, porque nadie le sacó nada. Me arrastró un poco el informe que decía sacar, pero si cuando les pidieron la ropa y estaban advertidos, tenían ropa de otras personas, o usadas por otras personas, como aparentemente ocurrió, y es muy difícil que se puedan obtener muestras para continuar el análisis. Esas muestras van a estar hoy contaminadas, tal vez mañana, tal vez pasado. Frente a eso, lo único que queda es obtener muestras de forma compulsiva, pero la verdad que si creen que están empujando a los organismos de derechos humanos a tomar una decisión así, no sé, me parece que se están equivocando. Me parece que los organismos no van a pedir jamás una muestra compulsiva. ¿Por qué no? Porque me parece que... No es algo ilegal, no es algo brutal, era la manera en la que se estaba haciendo. No, no, pero no por ese análisis, sino por cómo están ocurriendo las cosas. Creo que están empujando a esa situación a propósito, y me parece que no hay que entrar en esa trampa. Es decir, yo creo que están empujando a una decisión en la que con cámaras y todo se vea que los chicos son detenidos, etc., y hacer un gran escándalo, porque ya está claro que ahora sí han decidido hace un tiempo salir a mediatizar y mentir sobre este tema. Entonces acá es donde hay que ponerse en un lado de mucha tranquilidad, hay que hacer mucha docencia con esto, y hay que decir, aquí hay una responsabilidad enorme de quién está jugando el partido de esta manera. Son ellos, la verdad que son ellos. Esto que acaba de decir Cavallo no es menor, esto que acaba de decir de los huesos no es menor, es un discurso muy agresivo, es una provocación muy fuerte y no hay que entrar en eso. De hecho, para mí él comete un error, incluso en el documental de Abuelas, donde él dice que él se preguntaba, no se lo dice a la nata, donde él se preguntaba si él le habría hecho bien en cambiar el curso de la vida, en cambiarle la vida a esa chica. Los que le cambiaron la vida, los que le cambiaron el destino, fueron los apropiadores, no él. Él no es tan poderoso. En todo caso, él reencauzó, no sé, en mi opinión. O hizo justicia, digamos. O hizo justicia, que para eso era juez. Es interesante la posición, porque vos sabés lo que ocurre en el seno de las abuelas, y estás planteando un hecho, yo estoy imaginando como una escena teatral, una escena, diríamos, tragicómica, si querés, que cuando lleven a esos jóvenes, a esos adultos, a sacarse la extracción de sangre compulsiva, o como se le llame, obligatoria, o lo que fuere, si no quisieran hacerse, lo estoy pensando, imaginando, retirando la mano con violencia de la mano del enfermero, o de la persona que le quiere sacar la sangre, y todo eso enfocado por las cámaras. Es un hecho dramático. O quitarle un pelo que no quiere que le arranquen, y escondiendo la cabeza y arrancándole una mano al pelo. Fíjense qué escena dramática, absurda, se plantearía. Que eso es lo que no quieren producir. Nosotros lo estamos, Orlando. Lo segundo que se plantea es, estás planteando casi una inseguridad, disculpame, esto es lo que yo deduzco de tu análisis, como probabilidades difíciles de lograr eso que queremos como sociedad lograr. Es decir, estás planteando una duda, no metafísica, sino espacial y real. Y lo segundo que me pregunto es, si se puede luchar, si dos contendientes sobre un tablero de ajedrez, o sobre una relación humana, uno de los dos está decidido a trampear, y acertar a las trampas posibles, y todo el dinero que puede para el otro, ¿qué le queda al otro que solo está mostrando la idea de la legalidad? Perder. No, la paciencia. Es otro tipo de lucha. Es otro tipo de lucha. Y son dos actores distintos que juegan con armas y con herramientas distintas. Esta es una lucha de décadas. Ya lleva décadas. Es un eslabón más y quizá el punto cúlmine de una lucha de los organismos, de las madres, de las abuelas, que se ha caracterizado por la paciencia y por no comerse a los caníbales, que es lo que ellos nunca aprendieron. Y despejar la obstinación que supuestamente puede recaer, digamos, esa adjetivación. El gobierno está obstinado en esto porque son los hijos de Ernestina, etc. Esto es una carrera de 100 metros, si querés llevarlo otra vez al tema deportivo. Pero estamos en los últimos 10, 9, 8 metros. No podemos desesperarnos. Hay que ir con esto que dice Sandra, con mucha paciencia, con mucha cautela. Yo hablo en nombre de la familia que represento. Y Abuelas también conversará su posición. Y entre los dos grupos de abogados tratamos de llevar adelante algunas estrategias mínimamente comunes. Pero bueno, es un tema que sí, esta semana se ha puesto más en la mesa para discutir, porque muchos preguntan, ¿y no se puede hacer una extracción compulsiva? Y bueno, acá viene la reflexión. Esperá, porque si esta extracción compulsiva es precisamente lo que ellos están empujando, bueno, hay que tener mucho cuidado. Andrea, ¿cómo lo ves a esto? La verdad es que yo siento una profunda dolor, tristeza. Creo que esto va mucho más allá de la lucha de una familia o de la lucha de las abuelas. Yo siento que esto es algo de todos los argentinos. Y que nos están... Esto, digo, la sensación es como que el árbol nos quiere tapar el bosque. Me parece que ya lleva muchos años, que ya no tiene que ver con una cuestión política, porque esto fue antes inclusive de la presidencia de Kirchner. Curiosamente, bueno, veíamos ahí, gracias a los archivos de ustedes, que en el 2007 los medios decían que bueno que era el banco genético y después, ¿qué pasó en el medio? Ahí sí lo trasladaron en una cuestión política porque asumió nuestra presidenta. Me parece que no es justo para nuestra sociedad que nos hagan pasar por todas estas situaciones cuando en realidad lo único que queremos es la verdad. Y que si realmente estos dos adultos, jóvenes, adultos, no tienen nada que ver, es tan fácil como ir y hacerse la prueba y dejar de ponernos a todos, porque esto es algo que tenemos que ser pacientes, pero que tenemos que ser constantes en la búsqueda de la verdad, de la memoria como argentinos, para que no vuelva a pasar. Y ponerse como ejercicio, yo a veces, muchas veces, porque bueno, es un ejercicio de los actores, es ponerse en los zapatos del otro. Seguramente que deben pasar por muchas presiones, pero también tienen que pensar en memoria de esos padres desaparecidos que también tenían sentimientos y también tenían derechos. Y también esas familias tienen derechos. Y como dijo este, soy honesta conmigo misma, trato de ser honesta todos los días y de crear a mi hija con esa honestidad y de decir, este es el mejor país, pero también porque tenemos memoria. Viste que hay una cosa curiosa, que es que alrededor de la noción de búsqueda de la verdad, particularmente en el caso de estos dos chicos, aparece como que automáticamente uno está defendiendo una postura del gobierno respecto de la lucha mediática con Clarín. No, no, estamos diciendo lo mismo que siempre dijimos, no solamente nosotros, sino que ellos también han dicho respecto de la búsqueda de la identidad. Lo hemos visto en los informes varias veces, como tantos otros periodistas del grupo Clarín, por ejemplo, dicen claramente que estaban de acuerdo con la conformación, con la ley, con el Banco Nacional de Datos Genéticos, etc. O sea que evidentemente hubo un cambio y el cambio no está de este lado, aunque la pretensión sea más o menos dejarnos en el lugar del gobierno. Por eso el diario Clarín publica hoy una... Buenas tardes. Buenas tardes.